Vale, ponemos ya el brazalete. Chavito, dame clic de radio. Track sanitario, ¿no? Esperate, déjame comentar. ¿Aparso, sanitario? Si quiere, me puedo poner sanitario. Sí, equípate sanitario. Vale, vale. Hace órdenes, por ahora mantenemos perimétrica. Informamos que el sargento maestro a Pocah no se ha despertado. El sargento maestro está desperto delante de que tú te caigas de la cama. Corre hijo, pues, negativo de transmisión. Sargento maestro es que no lo hemos visto y no estaba en la zona. Disculpe. Estáis poniendo una perimétrica teniendo vehículos con montadas. Y os quedáis abajo y no utilizáis ni una puta montada. Ole vuestros huevos gordos. Me encanta que... Pura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, aquí, de... Por el cambio. Oye, dirección... Marcos 0, 1, 7. Cabo, aquí, eh... Dirección... Ah, bueno. Lo he copiado. Cargo. El conductor que se baje. Ah. Vale, Feper. Me metí la guerra. A ver, eh, tiene usted la ametralladora. Sí. Sí. Eh, todavía... Sí, la tengo por aquí. Tengo la tel. Más Andrés... Sí. Está aquí. Queta... Queta, casco. Alcalde a la ametralladora. Alcalde a la ametralladora. A la orden. También. ¿Cuánto peso yo? Bueno, no sé, cariño. Cabo, intento que... Calma, para el conductor y... ¿Ve? ¿Ve? Pascual, pon los detrás de los vehículos, que están con el culo al aire, y que se suban a las M2, coño Madre mía, hay descontrol Sube al conductor 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 Vista para terminar Sube al conductor � Deck Sube al conductor 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 R.ектa De la puerta Ponte casco y entra... Fuera de los objetos maestro Hay problemas con los Staff Force Hay gente actualizada Ah, pues ese es su problema Dile... No, no, por eso Porque los Staff Force los tengo en la mente Claro, claro Me cago en Dios Ahora los gestiono Ahora los gestiono, no te preocupes Fácilmente, dile el nombre A mi presentación maestro Dime Que tiene que presentar el alma El alma del mes no monta ese Ah, sí La gente personalmente Eh, no deberíamos de hacer No sé No sé Eh, negativo tengo granaderos Vale, perfecto ¿Lo habéis llenado el segundo o el primer? A ver A ver Sargento, interrogo ¿Puedes que hagamos dos filas o mantenemos así? Vale, pues mantenerme... Formarme una fila aquí delante de los Hanbis Al lado de la fila que tenemos aquí Voy a buscar a los que están por ahí ¿Qué? Es que justo delante de Fami no para antes de despertar Ah, bueno, bueno, eh... Ah, bueno, eh... Ah, no, es igual, echado más para delante, eh... Apóñalo un poco Síria No, no, no... Ay, arma en la mano a todo el mundo, eh... Aunque estéis en formación Eh... Vale, 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 vale Iba de rojo y lo he... Jejejeje Ventaj... ¿De cuántos? Un... Joder, qué cabrón Ventaj... Eh... Bueno... A ver... Vamos a subirnos aquí Un poco de paz... Y tranquilidad Gente, si me escucháis Estamos en el bosque a norte Al otro lado de la carretera Un poco de paz En este caso Un poco de paz non Hay vuelvos ¿Verdad? Calavera, ¿me recibes cambio? Calavera, ¿me recibes? Calavera, ¿no? Calavera, ¿no? Calavera, ¿no? Y ya está. Y ya está. 2-1, listo. 2-2, listo. De hecho, voy a mirar que no se me ha actualizado sin ser época, que está aprendiendo la pregunta. Ya lo hubieran tirado. 3-2, punto 3. Ya lo hubieran tirado. ¿Estás de médico, no? Sí. Ya no hay voce, creo. Bien. Sí. 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 A ver, ¿de quién es esta gente? Brecher, ¿quién coño ha disparado? Eso ha sido de eco. Es que es para darles de hostias, ¿qué cojones se hacen tumbados teniendo Hanbees aquí? ¿Hago en la puta? Robi, quiero que cojas un Hanby y lo pongas donde estás tú, y te pones de artillero. O sea, tenéis vehículos para proteger la zona y estáis tumbados al raso. Con 5.56. Bueno, sus órdenes al centro maestro. Quería regruparme con el cabo árbitro, pero no me encuentro por ninguna parte. Pues aquí no está. Búscale porque estará en algún Hanby o algo de eso. Me han dicho que creo que es November. Bueno, topeado. Armise, cógete un Hanby y lo pones aquí. Te pones de artillero. Topeado. Ramos, un Hanby y te pones aquí. Sí, 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 un poco maliado, ¿no? ¿Qué viene esta noche? Copiado. Pues manda aquí y ahora completa la... Que de noche, pero si es de día. A la hora de me he cao. A ver... A ver... Sanby, un Hanby o un RG, lo pones aquí y a cubrir. Sargento maestro, informo y estamos ya todos aquí en el norte. Sendo, vas de médico, ¿verdad? Vamos, firme, lo estoy, doctor. Mira, si vienes la juega. Guarda la... Vas a... Vas a pillar. ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? Si no estén tan a pelotas, no, coño. De acuerdo. Es que esto parece un jodido pelotón de fusilamiento, más que una perimétrica. Perimétrica, mira. La tengas guardada, ya se supone ese parche, no te olvides. Uno, ¿eh? De hecho, aquí se me ha caído sobre todo. Me encanta. Vale, señores, me quito que os apartéis caídos. FTS y todo el equipamiento preparado. Si te vas a tener... Safer, que cojan vehículos. O sea, tenemos los hanbis ahí parados, coño. Que se pongan de artilleros y artillen. Vale, pensad, el artillero, los demás desplegados a la derecha y tiro del vehículo. Casa. Eh, sí, salgando de derecha. Ah, sí, salgando de derecha. Vale. ¿De qué disponemos? ¿Dónde está? Eh, vamos a decir un segundo. Eh, salgo de estos. Eh. Tres médicos contaron a mí. Eh. ¿Dónde te vas? Ametrallador, ¿verdad? Ah, sí. Vale. Un ametrallador y... ...granaderos varios. Vale. Tres médicos, un apollo y granaderos. Yo estoy en el tirador, claro. Estoy escuchando y vemos pájaro. De 2-1 para las mallas, interrogo el helicóptero que se escucha en la lejanía de ese aliado. Pues, no lo sé, no debería. ¿No tenemos ningún antiaéreo? Sí, activo. Aperno. ¿Quién? ¿Cuántos números sois? Diga, pelotón. Si es uno pelotón, mantenga. Recuento. Ocho. Como usted. Ahí. 2-1, ocho efectivos. Ah, sí, hacer. Segundo pelotón, ocho efectivo. Recibió. Jefes de pelotón, informean a su tropa que se han insertado por helicóptero. 2-2 recibido. 2-1 recibido. 2-2 recibido. Señores, nos van a llevar en helicóptero. Vale, señores. No es como que el vehículo no dejaba, ¿no? Cuidado, Peña. Cuidado, Peña. Hanby, déjalo por aquí. Salir, Hanby. Voy a ir. Voy a agendar la carretera. 3-4. 3-4. ¿será que no tiene plana para que van a aterrizar? me cago un dios ¿sí? ¿sí? Teleté A mi posición Brinche de roby en posición Teleté Sargento Maestro, vamos a tirar el cojero Teleté, manten Chicos, mantenemos, mantenemos Teleté Recibido Tropeado Tropeado Recibido No hay nada, no hay nada. este tenía si no recuerdo mal dos plantas copiado he copiado Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más. Más, más. Más, más, más. 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 Más. Más, más. Más, más. Más, más. Más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, Más, más. 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 Más, Más, más. 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 2-1 para asaltar, Sierra 3. Señores, cambio de planes. Vamos hacia Sierra 3. Vamos a esperar y mantener en el exterior para el asalto conjunto. 2-2, recibido. 2-2, recibido. 3-2, recibido. 2-3, recibido. 3-2, recibido. 3-2, recibido. ¿Que le has pegado una pata a la piedra? 2-3, recibido. Y para que le pegas una pata a la piedra? ¿Estos bien? 3-2, recibido. 2-3, recibido. 4-2, recibido. 5-3, recibido. No teníamos ningún apoyo, ¿no? Para 2-2 y 2-1, tengo el tendente caído que estamos tratando. De 2-1 es copiado. Netón, ¿dónde estás? Aquí, en la otra silla. Vale, vamos a adelantarnos a las rocas estas de delante. Más que nada para que tengas visual del claro, por si les da por ir con tropas, que lo tejes como un queso gruyero. Vamos para adelante. Más o menos por aquí. Tienes una buena visual de la base. Más que nada es que ahora mismo los aliados que tenemos a Whisky están tratando heridos. O sea, si ves tropas que salen por esos muros... Los revientas, que no se han aliado. Claro está. Aunque en principio no debería de haber por ahí aliados aún. Vale. No os adelantéis tanto. 2-1, estoy operativo. Informe sobre estado de Sierra 3. Listos para el asalto. Recibido. ¿Tienen visual del interior? Escasamente hay gran parte del muro que todavía está en pie y nos tapa la visual. No, sigue semejando. Cuidado, mantésele atrás o todo. Así que vemos varios edificios destruidos con el bombardeo. O sea, al final, nos ponemos nosotros para... ¿Me queréis explicar qué coño hacéis vosotros delante del apoyo? Vamos a aquella roca. Van a recular todos ahora. Me cago en Dios. ¿Qué cojones hacéis aquí? ¿Ya, ya? ¿Y os he dicho que avanzáis? Afirmativo. Afirmativo. Negativo, negativo. Negativo, ¿no? Y avanzáis. Muy bien. Voy a tomar ello medidas disciplinares cuando volvamos a base. 2-2, en posición para asaltar Sierra 3. 2-1, en posición para asaltar Sierra 3. 2-1, confirmo. Procibido, tienen luz verde. Vale. Señores, al asalto. Quiero saltos en binomios al muro. El 20, cubro. El 20, cubro, ven. El 20. Avanzo, avanza, 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 avanza. Estamos aquí sacando ello. Vale, me faltaría a 1-8-0 detrás del complejo, en el bosque. Mantén hasta que los compañeros estén en el muro. Vale. De 2-1 para principal. Tenemos visual de refuerzos enemigos aproximándose desde Sierra. Recibido. Venga, otros dos. ¿Qué último has ya? Hostia. De verdad. Otro puto binomio, que salte ya. 2-3, deja a los hombres que tienen que estar aquí. Usted avance a dar apoyo a Sierra 3. Venga, entramos. Copiado, avanzamos. Sí, confirmo, por esta esquina. Por la esquina. Por la esquina. De grabación. Salto. Voy a la esquina de la casa. Salto. A ver, no, que volverá a salto. Aproximándonos a Sierra 3. Desde Whisky. De 2-1 copiado. Ojo a la abertura de Whisky. Se aproximan aliados. Venga, las casas. Limpias por binomios. Se cubre. Entra un binomio. Limpia. Salimos. Siguiente casa. 2-3, avanza. 2-1 copiado. De integrantes. ¿De fijado, Nerón? Sí, que no me hallo. ¿Abro yo? Vale, ahora. Abre. Está muy bien. Sí. Ahora ya que esté muy escondido. Dentro del armario de la taquilla. 2-1, no tengo contacto, Ré, con 2, 2. ¿Tiene contacto usted? Abre. Afirmativo, 2 principal. Estamos limpiando Sierra 3. Recibido, número de integrantes. Todo despejado. Somos siete miembros. Recibido. Sargento Maestro, todo despejado. Recibido, fuerza aérea. Tenga mucho ojo de que no vayan a tomar ese punto. No le dicen nada, batir cualquier refuerzo hacia Full Cruiser y Skull 2. Dios, acaba de flotar ahí. Hay heridos, hay heridos. Hay heridos, hay heridos, ya sé. Hay heridos, vale. A ver. Otro hondo, tú no. O sea, que vaya alguien. Informe cuando cierre a 3, esté esperado. Vale. Salir de ahí, salir de ahí. Salir de ahí. Skull 2-2 para Skull 2 principal. Skull 2-3 despejada, pero normal. Y calle no funciona. Bien. Recibido. 2-3, asegure el Skull 3 y mantenga. Los otros dos pelotones sigan despejando la población. El 1-2 es copiado. 2-3 copiado. 2-1 copiado. Vale. Vale. Ha sido una explosión a la ruina. Venga, señores, vamos. Vamos al otro lado del muro. 2-3, distribuyanse por todo el complejo. No dejen que se cuelan por ningún túnel. Afirmo, estoy despejado. Señores, continuamos. Tenemos que ir despejando la población. 2-1, tos todos. Intenten sobre todo que viste en la parte izquierda. Atrás, 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 cobertura. Caídos, tenemos dos que ir. Es copiado. Vale. 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 Sacarlos de ahí y tratarlos en un sitio de cobertura. 2-1, tos todos. Tienen visual sobre el crufer. De 2-1 es negativo. Tenemos un par de heridos. Recibido. C-2-1 para principal. Le informo de que un carro aliado está a punto de tomar el cruce. Recibido. Final avanzado. Perfecto. 2-3, estado. Tratando varios heridos y haciendo una penimétrica como podemos aquí. Vale. Recibido. Seguro en esa zona. Seguro en otro. Todo informo. Hemos hecho un lado y estamos tratando de heridos. O, todo no estabilizado. Recibido. 2-1, según vayan limpiando, vayan, tengo mucho cuidado de que no se vayan colando. Vayan dejando hombres que vayan protegiendo las zonas controladas. De 2-1 es copiado. Vale. O, yo también he sido estado. Vale. Neto, levanta. Bueno, no, de perfecto. Campos ya está... ¿Has cojo? No, 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 no. Bueno, voy a poner una epic y una morfina. Vale, eso vale. Necesito ayuda por aquí, Cabo. Al pulso, algo le queda. Lo que me falta es... Porque es sutural. Vale. 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 Vale, 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 vale. Cabo, saca de. Vale. ¿Todos listos? Eh... Cap. Ah, sigo, sigo. He sigo escuchando el embarazo. Siendo. Enseguido voy. Estoy con el soldado de primero campo. Ahora me hago. Arbitro. ¿Por qué coño la gente no contesta? Es copiado. Peña. Pues, estado. Perfecto. Calavera, estado. Verde. ¿Y por qué coño la gente no ha contestado al escenario maestro? Me acabo en un puesto muerto y ya. Dos, dos. Dos, dos, dos. Vale. Os quiero. Avanzamos dirección sierra. Hay tres viviendas. Quiero que las despeguéis y las toméis. Cierra cuatro, cierra cinco, cierra seis, cierra siete, lo tienen en el mapa. Vamos por el muro. Bien. Dos, uno. Aproximándose a la limpieza de cierra seis. Copiado. Pasen, 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 pasen. Vamos. Copiado. Verde. Verde. Venga, despegamos las dos casas. Vale. Confirmo, pero necesitaré que un pelotón más se quede apoyando para proteger todas las zonas. Nos faltan hombres. Eh, cubrete una casa y luego ya vamos a protegerse. Perdón, no te lo metí. Vale. Sendot. Ahora cuando puedas me echas un ojo. No sé qué. Epic, no estoy nada. Vale. Juan, ¿son 100 conestro? Sí o qué. Muy cómodo. Sí, si hay que traer los valores en la puerta. Tirador aproximadamente, si Raikou 150. Vale, creo que me ha dado en el brazo. ¡Uh! Sí, sí, sí. Está en la casa. Esa ventana la quiero reventada. Vale. ¿Me puedes entabliar, Sendot? ¿O no te quedan? Sí, sí. Vale, vale, vale. No, pues no, no me queda. No. Vale, bueno, no pasa nada. Espera, espera, que le tengo a estructurar. Un par de puntitos. 2-2. 2-2, ¿me recibes? Vale. Vale. 2-2, ¿me recibes? No, no, estoy bien, estoy bien. O sea, no, ha sido rápido. El de 2-1 es negativo. Cabo, tengo neto en ca... Más cura de sanitario, de tantos muertos. Quedamos tres efectivos en pie. Dos sanitarios y un fusilero. Cabo. ¿Quién está? ¿Qué tenéis aquí? Tengo algo ahí que he caído. Estoy rotándole. ¿Y el sargento? El sargento ha caído. 2-1. ¿Cuántos hombres tienen? Sí, uno, tres. Es baja. Vale. De 2-1 para principal. 2-2 principal. Es baja. Confirmo. Ya tengo contacto con ellos. 2-3. Número de efectivos en... Vale. ¿Necesitáis ayuda sanitaria? Aquí sí, porque lleva bastante tiempo que hay. Vale. Un sanitario a mi posición. No le toquéis, no le toquéis, eh. Voy a por 10 sargento para esto. Vale. ¿Habéis abatido al tirador que estaba en la ventana? Afinativo. Vale. En el interior. Aquí. Ayuda a tratar. De 2-2 para principal, ¿me copia? Adelante, mantenga. No me voy. El tiempo. ¿Qué? Vale. No os quiero a todos en el mismo edificio. Vale. Informe, 2-2. El sargento y el comitirino son bajas. De las dos dos hay cuatro operativos. Percibido. Mantenga en sierra cuatro y asegura. No me falta. Sendo. Vale. Si habéis tratado ya por aquí a todos los heridos, échate a 2-2 que tenían heridos. Aunque este es el cabo. Afirmo. Otro no. ¿Tienes una tablilla de esas? Afirmo. Echame una al brazo. ¿Aliado? Desconozco. Solo lo he oído. No hay visual. 2-1. Aplicado. Aquí 2-1. Adelante. Interrobo situación. Afirmativo. Hemos terminado de limpiar sierra seis. Estamos tratando a heridos de 2-2. Recibido a una albertura en sierra seis. Sierra cinco y sierra cinco. Repita última transmisión, principal. Movilice hombres para proteger sierra siete y sierra cinco. Deje si puede un binomio en sierra seis. Vuelvo de Granada. De dos uno es copiado. Vale. A ver, uno aquí conmigo. ¿La has metido por la ventana? Sí. Tres puntos. Muy buena. Tenía que practicar. Menos mal, ¿no? Que tenía que practicar. Vale. Netón. Tenemos abajo el Abrams. No creo... No considero que sea necesario que estés aquí de apoyo. Regrúpate con el cabo. Vale. Árbitro, que se regrupen todos contigo, excepto Calavera, que se queda conmigo manteniendo aquí la posición. Tenéis que montar un perímetro defensivo, sierra cinco y sierra siete. Oye, coño, Peña. No te había visto. Vale. Salete, 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 salete. Otondo, Peña y Netón. Sierra seis, contra el Ando Sur. Sierra siete, corrijo. Sierra siete, contra el Ando Sur. Venga. Copy. Los demás nos vamos a Sierra cinco. Mierda, saco. ¿Ves la casa de dos pisos que tenemos? Bueno, porque ahí no hay ventana. Dos, tres, voy a movilizar. Hacia Whisky tenemos una vivienda de similares características a esta. Vamos a irnos hacia allí. Ya que aquí tenemos... Sí, sí, vamos para allá. Preparado para el centro. Dale, salto. De dos unos copiados, tomando por ti dinero. Recibido. Vale. Entiendo que está despejado, pero como no me fío una mierda... Efectivamente. Porque al que le has metido la piña, el cabrón se ha levantado. Vale. Planta baja limpia. Vale. Veo arma. Un caído. Vale. Terraza despejada. Voy a cerrar esta puerta. No vaya a ser que tengan algún tirador. No vaya a joder. ¿Puedo tener? Mantener la posición. Defender la posición. Que no se nos pase ningún cabrón. A mí se me está pasando un abrazo. Bueno. Si es aliado, sí, déjale. Sí, sí. No vamos a cobrarle peaje de momento. Siento, estás bien. Ah, afirmativo. Estamos todos bien. Vale. ¿Habéis tomado ya posiciones defensivas? Acaba de caer un mortero al lado, muy cerca mío. ¿Pueden permiso para ir a ver? Ahí caído, seguro, porque vi. ¿Cabuca World está bien? Te acompaño... ¿O está fino? No, no, pero digo, si puedo andar a mi posición actual. Vete con alguien. Estoy viendo un herido... Es copiado, no hay ninguna visual, ¿no? Ningún... Joder. Me me ha costado una mierda. Por acá ve caer el puto mortero encima del edificio. Vale. ¿Nuestros? Afirmo, Sendo, Árbitro y Kelvin. Vale. De 2-1, vara principal, le informo. Acaba de caer un proyectil en una vivienda que teníamos ocupada para el perímetro. Tenemos tres heridos. Dos de ellos sanitarios. 2-2 va... Va apoyado. De 2-1, copiado. La ubicación exacta es Sierra-7. Para 2-1 y 2-3, el teniente baja. T-2-1, copiado. De 2-2, para 2-1, interrogo posición. Sierra-7, punto de Sierra-7. Copiado. Vale. Copiado. Dos de ellos sanitario, ¿te puedes hacer cargo de la radio larga? No tengo ningún... ningún estudio de radio larga. Dos de ellos tiene uno. Adiós. No me digas que ha sido la obra. Aquí cerca, no, no. Le ha caído justo al pasar. Acaba de pasar y ha caído. ¿Qué hago en la puta? No tenemos radio larga. Vale. Árbitro, ¿te quedas con la frecuencia de pelotón o no? ¿Alguna información? ¿Eh? Es más desilizado. Vale, el teniente está con el desoperativo. Es copiado. Negativo última transmisión. Me he exibido. Hombre, entiendo yo que los apaches que están por ahí le estarán dando cobertura, porque si no... ¿Cómo vais por allí? Eh, muy mal. O sea, muchos caídos, hay caídos. ¿Quién es paja? ¿Quién es paja? ¿Ha llegado el sanitario de 2-2? Afirmo si se refiere a Manso, sí. Recibido. T2-1 para principal, le informo de que hemos sufrido una baja de momento. Recibido. 0-6, 0-5 y 0-7 se han tomado. De hecho, los heridos están en Sierra 7, les han tirado un edificio encima. Recibido. ¿Pueden tratarlos? Están en ello. Recibido. Hombre, pues no estaría mal que ese RG les diese un poco de protección. ¿No? ¿Dicho y hecho? ¿Qué bien? Esa es una que le están dando de hostias. ¿Que le están dando de hostias o que la pache está dando hostias? Porque a la pache ya no le escucho. A ver si al final es tirando a hostias o que es la pache. Esperemos que no. Por la cuenta que no está ahí. Sí. Imaginaos, pues como zomben encima la branch. No sé yo cuántos antitanques tendremos. Como vengan con algún bicho. Eso suena a la ametralladora de la branch. Oye, la pache lo tenemos ahí arriba todavía. Lo que pasa es que no sé si es un apache o es un cobra. Sí, sí. De hecho está repartiendo cera. Ahora sí que se la escucha. Repartir cera. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? ¿Cómo va el pito? Baja. Joder. ¿Cuántos efectivos quedáis allí? No. Recuento. De 2-2 interrogo. ¿Algún mando está vivo? Confirmo. 2-1 en pie. 2-3 en pie. Copiado. Está bien. Está bien. Está bien. Al otro no sé de quién era. Mío. Copiado, pues baja. ¿Queda algún efectivo de mi pelotón allí? ¿Qué hago en la puta? ¿Vamos a ser los únicos que quedamos en pie? ¿En serio? Cagón de Dios. Primer pelotón. Recuento. Me cago en Dios. Me cago en Dios. De 2-1 para principal. ¿Me recibe? Cambio. Adelante. Le informo... Creo que... 6 de 8 integrantes de mi pelotón han sido bajados. Recibido. ¿Cuántos son ahora? Un binomio en Sierra 6. Recibido. Sierra 5, ¿quién lo está asegurando entonces? Desconozco. 2-2, posición. Sierra 4, somos 4. ¿Qué tal? Estamos en Sierra 4. Recibido. Disponemos de dos sanitarios, una T y... ...una metralladora y un fusilero. De 2-3 para principal. Estoy viendo el GPS, una marcación en Sierra 5. Ya está, está ocupándose el otro zapido. Está ocupándose el otro zapido. La misma, está ahí. No puedo. Vaya, 7 nos han hecho. Dime, no sé. Perdón por decirte. No puedo evitarlo. Ya con Dios. Ahora que hagan medio pelotón nuevo. De reemplazos. Ya con Dios. Aquí, integrante de la 111. Me ha informado el teniente Erwin que me pase esta frecuencia. ¿A quién está el mando? Teniente Torek, movilícese a Sierra 6. 2-1, movilícese a Sierra 4 y mantenga. D-2-1, escopiado. Interrogo indicativo. Mantengo 1-1 o cambiamos de indicativo. Vale. 2-4. D-2-1 para principal, mantenemos hasta que lleguen los aliados. Vale, chicos, pasamos a ser 2-4. Todos conmigo, fuera de vehículos, conmigo. Está hablando por eso frecuentemente. No, no me están diciendo... Negativo transmisión, lo siento. No me están diciendo que vayamos a Sierra 4. No me están diciendo que vayamos a Sierra 6. Si está bien, el permiso de seguridad tiene esta zona. 2-4, escopiado. 2-1, cuando tengan el relevo de 2-4, mueves 6, mueves 6, Sierra 4. De 2-1, escopiado, corto. Vale, pues nada. Cuando vengan los aliados... Regulamos. Al pasar en Sierra 4... ¿Qué coño tenemos ahí? No, no, si la parte graciosa es que... Ahí estamos para... Yo creo que derreten. Porque no estamos en... En perímetro exterior. Pero es que tampoco es que viene a dar mucho que cubrirse. Toda. Es verdad. No. No. ¿Van a traernos un RG a posición Sierra 3? Joder, para un edificio en condiciones que había en la puta base, que te venía buena visual, es el único que tiraron abajo. Me cago un dios. ¿Y en el RG queda alguien? Pues el RG en teoría lo van a mover a Sierra 3. Vale, ya tomamos posiciones allí. Vale, pues vamos a replegar. Estoy escuchando helicóptero. Pero no me molaba. Bueno, seguimos, seguimos. Muy buenas. ¿Qué indicativos sois vosotros? Dos más. Sí, nos han dicho que nos pongamos nosotros a Sierra 4. Dos, uno, movilices a Sierra 3. Agente Maestro. Vale. ¿Quieres? Te dos unos copiados. Interrogo. Somos dos sanitarios y cuatro efectivos en total. Tengo el teniente radio operador. ¿Quiere que lo coja o mantenga con el equipamiento sanitario? Eh... No, no, no. Mantén. Era porque como el teniente desconocía si era baja o no. Para por lo menos tener comunicación con el resto. Vale, pues os quedáis aquí. Calavera, nos vamos a Sierra 3. Ya. Hala. Vamos para dentro. Los enemigos. Dos camiones de transporte de tropa de elección Sierra Whisky. Mucho ojo. Vale. De dos, cuatro copiados. De dos, uno, copiado. Interrogo. ¿Vienen por carretera o campo otra vez? Han sido batidos. Están mirando si se ha librado a alguien. Mucho ojo. Infantería suelta. De dos, uno, copiado. Vale, pues... Vale, pues... A ver que... Belmo, ¿dónde está Cold War? Eh... Está... Está ahí atrás. Justo ahí atrás. Vale. Cold War, ¿qué zona tienes más al descubierto? Pues ahora mismo está. Porque he mandado dos refuerzos más a otro complejo. Vale. Ahí son cuatro y aquí son dos. Está nada. Eh... Muy buena, está la verdad. Eh... ¿El lateral de Whisky lo tienes? El lateral de Whisky sí. Eh... No. Vamos a ver. Es todos los que estamos aquí. Por el cabo interior, yo y ustedes dos. Ya está. Vale. Lo tengo que estar en Sierra 1, porque hay cuatro. Vale. O sea, en Sierra 1 hay gente. O sea, ese gozado está. Vale. En Sierra 1 hay cuatro efectivos. Vale. 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 Pues mantenemos aquí y... Que aún no se les pasen por allí. ¿Argento? Sí. ¡Hostia! Vale. 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 Yo no sé si ha sido intencionado o bola perdida. El lago de Sierra 3 es un tirador en el puerto. Eh... Hay una... Hay un pelotón ahí en la casa en la que estábamos. ¿Cierra 6? Sí, sí, sí. Son aliados. Vale. 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 Están los pájaros intentando buscar el tirador El diario de Sierra 6 me estaba poniendo nervioso 2-1, ya están Sierra 3 Confirmo, estamos tomando la posición Sierra Recibido, busque por posición Sierra 3 cualquier equipamiento enemigo y hágase cargo de destruirlo Recibido Calavera, con lo que veas, me dices porradeo Se me han dicho de que busquemos y destruyamos cualquier material enemigo Para la principal veo el pájaro con el vehículo ¿Los tiros de humo para petalizaje? Espera chicos, ya lo saben ¿ çünkü bearish? Gracias por ver el video. 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 ¿No? No tiene ritmo, empieza con el RCP. No tiene, no tiene. ¿No? Vale. Eso es RCP. Vale. Venga. 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 Vale. Vale. Listo. Vale. Vale. El brazo estabilizado. Vale. De la cabeza. Termino pierna. Vale. ¿Estás en la pierna? ¿Estás en la pierna? ¿Estás en la pierna? ¿Estás en la pierna? Vale. ¿Estás en la pierna? Vale. 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 Va a verla, ¿cómo va a verla cómo va? Eh. El peniente ha caído. Tenera la calle, pero el peniente ha caído. Es unawandan. ¿Tenete? Vete el אני en el interior. Vale. Si, 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 es la metralla de las explosiones. Se ha ido lejos. No, trótale aquí, los barracones estos. No te compliques. O sea, no hay tiradores, es la metralla. Teniente, era la metralla. Voy, 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 voy. Estoy contigo. Vale, joder. Vale. Vale. Tengo la pierna derecha. Me levantáis a ese aspecto que me deben hacer un RG. He copiado, lo haré, si no. Vale. Tengo la pierna izquierda. Sigo recibiendo. Vale, no tienes pulso. No tienes pulso. Uf, y la presión está mi... Guau, mierda. Salimos. Alguien le puede escuchar. Confirmo de que todavía siga habiendo detonaciones en la zona del accidente. ¿Estás seguro de que es la metralla? Sarjeto. La estoy escuchando todavía detonar. Vale. 2-4, estado de Sierra 6. Eh, 2-4... Si no, no tiene pulso. No tiene pulso, pero es que no le puedo meter la... ...quizpazón. Vale, estoy suturando. Va a ir mi niña, claro. RCP, RCP. Hacemos RCP mientras. Tiene un poco de sangre entrando y el salido. Tenemos helicópteros sobrepagándonos en... ...1-2-1. Abro fuego en diario. Recibido. Confirma que sea enemigo. Afirmo enemigo. Adelante. Eh... Impacto abatido. Va a caer cerca del... ... Impacto abatido. Recibido. Joder. Está subido. Joder. En camino. Estoy acabando de circular. Superemos que ha subido la presión. Claro. El único que la presión. Madre mía. Cuéntame. Un detenido a un muerto. Otro párfaro en el aire. Hay otro párfaro en el aire. Hay otro párfaro en el aire. Un sotuante abier. Ah, firmo. No, eso es un jambo. 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 No, eso es un jambo.